Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Warcraft Cherry Forge En las partidas personalizadas, estamos en un survival chaos Me he puesto con los tíos estos del caos A ver qué tal va esta huevada A ver cómo va Y bueno, pues vamos a mirar, ¿no? Vamos a mirar qué tal se comporta esta gente La verdad es que quería traer un vídeo con otra clase Pero no me han dejado coger otra clase, no sé por qué Quiere traer los orcos, tío Ya traer los orcos, pero bueno, no pasa nada Nos adaptamos, evidentemente Nos adaptamos Si no recuerdo mal, estos locaciones que pegaban una barbaridad Pegaban, eran unidades que pegaban muchísimo, si no recuerdo mal No Me parece, me parece Pero bueno, bueno, los que no sepáis de qué va el rollo Pues hay cuatro contrincantes Bueno, somos cuatro, tres contrincantes Uno aquí, otro aquí, otro aquí Como veis, pues tenemos como tres cuarteles En los que van saliendo cada X tiempo las unidades Y pues hay que ir mejorando Gradeando, etcétera, etcétera Pues para ir puseando más las líneas Y de esta manera, pues Ir intentando ganarle al enemigo Zoom not work Pues una pena, la verdad ¿Qué me quieres contar? Yo qué sé He puesto la versión que tenía, compañero Estoy por hacer esto, ¿vale? Esto nos da un poquito He subido hasta el 2 Creo que voy a subir un poquito más el ataque Creo que voy a subir un poquito Aquí como estáis viendo, estamos puseando Estas están un poco trisómicas Van borrachas perdidas Se han decidido echar para atrás Así que, bueno Una putada El medio no lo estamos puseando Pero tanto derecha como izquierda Lo estamos puseando Estamos yendo Está yendo a nuestro favor Problemas Pues que esto puede hacer que Los enemigos Se pongan un poco nerviosos ¿Vale? Se pongan nerviosos Y decidan Mejorar sus cuarteles Y empiecen a pusearme a mí ¿Vale? Porque cuando vais mejorando los cuarteles Digamos que las unidades se mejoran Y entonces pues nos podemos meter en un follón Que es lo que me suele pasar a mí ¿Vale? Diabolis Damaged ¿Eso cuáles eran, tío? Sucubos No, ¿verdad? Estoy por mejorar esto, ¿vale? Voy a mejorar esto Que nos va a ir dando dinero Nos va dando dinero Cada X segundos Cada 30 era Cada 30 segundos 25 doritos Aquí como veis Pues ya estamos llegándole a este tío Ahora mismo pues evidentemente No vamos a hacer absolutamente nada Es más, prefiero que no hagamos nada Todavía O sea, pusear ¿Vale? Pero no me gustaría que esta gente se viera Uff Este tío Uff Este tío se va a poner nervioso Y... Mamá, mamá, mamá Lo reventamos ¡A Miami! ¡Miami! ¡Espabila! Que no me gustaría que te pusieras nervioso Y me vengas aquí con triquiñuelas Y empieces a mejorar esto Porque entonces la liamos En un momento la cosa Vamos a ver Este ha mejorado 2 Ha mejorado 3 Ha mejorado 3 ya Nosotros tenemos al 3 Mejorado ¿A cuánto lo tenemos al 3 también? Vale Vamos a ir mejorando también Me voy a esperar a mejorar esto ¿Vale? Porque metemos O sea, metemos de Azkoil Y nos cura Como veis ahí, ¿vale? Nos da también regeneración de mana Y todo el rollo Así que está bastante bien ¿El Diabolis quién es, tío? ¿La Sucubo o la Heredar? Supongo que será esta, ¿no? A este le hemos metido bastante, ¿vale? Le hemos metido aquí La mitad de la vida se le ha ido a tomar por culo Como veis, ha mejorado el cuartel del centro Veis esta unidad, por ejemplo No está saliendo en los de abajo O sea que este tío ha mejorado el centro Cosa que a nosotros nos viene bastante bien Porque... A priori Hasta dentro de un ratito Pues no nos va... No nos va a molestar por ahí Vamos a seguir mejorando armadura Y todo el rollo Aquí ya os digo Lo importante Estar pendiente Un poco pendiente, ¿vale? De... Lo que pasa es que este tío La está liando Está liando porque fijaros Que volvemos a llegar aquí Vale, ya hemos metido el de Azkoil Como habéis visto Nos curamos Perfecto Ahora está muy bien Porque nos dan sustain Además nos cura... Nos cura 125 Esto que es la puntuación Escore va ganando el tío este Nosotros vamos segundos, ¿no? Vamos segundos No vamos mal No vamos mal Esto en principio De momento lo voy a dejar así, creo Y creo que... Deberíamos de... Investigación finalizada No sé qué hacer, gente Creo que vamos a ahorrar Para mejorar ya la Ciudadela Bueno, podemos... Podemos subir esto también Nada, quiero a Ciudadela Para empezar a poder mejorar esto aquí, ¿no? O esto como era Chao, cita al level 2, sí Bueno, Miami ya se ha salido Miami ha dicho que hasta luego Esto es un problema Porque la máquina muchas veces Juega mejor que muchos jugadores, ¿vale? Entonces es una putada Es una putada Porque te la pueden liar Te la pueden liar bastante, la verdad No sé si subir incluso esto Antes de la Ciudadela Porque nos daría ya 50 de oro Cada puntito Ahora vamos viendo Yo creo... Yo creo que me lo voy a ahorrar, ¿eh? Yo creo que nos lo vamos a ahorrar Vamos a ahorrar Vamos a subir la Ciudadela Al nivel 2 Para ir subiendo estas cositas de aquí Que realmente No tengo mucha idea Damage, Windkiller Are, Damage Destroyer and Chaos Fel, Stray, Dispel Reduce Hermana Yo creo que esto no lo vamos a poner Para atacar en Aoe Esto yo creo que también No lo vamos a poner Hostia, esto da armadura Y devuelve daño Bueno, aquí como veis Nos han mejorado esto, ¿vale? Entonces ahora tenemos un problema Es que la máquina te la lía, ¿eh? La máquina te la puede liar Bastante, bastante bien Y este tío de aquí Se va a ver un poquito amenazado Y capaces de mejorarlo Pero bueno Nosotros vamos a mejorar esto de momento Vamos a mejorar la Ciudadela A nivel 2 ya Que a lo mejor habría que Habría que haber mejorado las barracas Primero Porque hemos gastado mucho dinero ahí Y este tío Fijaros que se le está empezando A juntar aquí un montón de ejército Y aquí nos va a Nos va a caer Nos va a caer una buena hostia, ¿eh? Pero bueno Ya tenemos esto subido al menos Podemos empezar a investigar cositas por aquí Lo que no sé es ¿Qué hacer? Yo supongo que meteré a Oe Creo que voy a meter a Oe Aquí vamos a meter a los Felwar estos Le vamos a meter a Oe Primero vamos a mejorar esto, ¿vale? Para protegernos por ahí Este tío yo creo que Ya mismo va a ir mejorando Bueno, ha mejorado el centro Ha mejorado el centro, en verdad Este también, ¿eh? Vale Ha mejorado el centro Ahora mismo estamos en una situación complicadilla Porque ni el centro es nuestro Ni farmeamos mucho Ni en la derecha la farmeamos nosotros Y la izquierda, pues, está por ver Lo bueno, tenemos esto ahora, ¿vale? Para usarlo Por favor Vale, cuidado con esto Vale, mejoramos ya Y estos deberían aguantar más o menos, supongo Aguanta bastante bien, ¿vale? Aguanta bastante bien el tío este Aunque quedan 20 segundos todavía Nada, pero estas unidades apenas Como veis, apenas nos quitan daño Así que de momento creo que nos podemos permitir Espérate, no No puedo permitir nada La verdad es que no me gustaría tirármelo Me están quitando mucha vida Nah, pero voy a aguantar, voy a aguantar Voy a aguantar, voy a aguantar, voy a aguantar Voy a aguantar Vamos a aguantar, ¿vale? Vamos a aguantar Seguimos mejorando un poquito el daño Esto nos ha bajado un poquito la vida Pero bueno, tampoco No es muy grave No es muy grave Ahora ya podemos empezar a sacar Héroes por aquí, ¿no? Deberíamos de empezar a subir las barracas Buah, este lo ha subido al nivel 3, ¿vale? La máquina ha decidido que va con todo Bueno, ¿qué está haciendo la máquina? Es que la máquina, tío ¿Qué le pasa a la máquina? Cuando se sale Cuando se sale se convierte en un loco En un loco O sea, pero en un puto loco Fijaros que ya ha subido al 3 el medio Una barbaridad Una barbaridad Creo que vamos a hacer esto, ¿vale? Con esto metemos daño en Aoe Nos va a ayudar bastante Aquí no sé Yo creo que le vamos a... No creo que no Me preocupa que esté mejor aquí, ¿vale? Si se mejora ahí me preocupa bastante Esto también hay que mejorarlo Esto que hace Ahora da más gun killer O sea, esto es lo que hace es daño para los héroes Los pone mamadísimos Esto puede estar bien también, ¿eh? O sea, hace 250 el primer daño O sea, daño cuando mata algo, ¿no? Y stunea Esto tiene buena pinta, ¿eh? Bueno, ahora mismo vamos... No vamos últimos, pero... Nos hemos puesto los terceros Y el azul se está poniendo súper, súper fuerte Súper, súper fuerte, pero bueno Vamos a tirar un héroe por aquí, ¿eh? Creo yo Vamos a empezar a levear los... Creo que vamos a empezar a levear, ¿eh? Los héroes Por aquí fijaros lo que se está juntando Vamos a tener un problemita ahora Así que tiraremos por ahí eso No quiero sacar nada aquí Vale, esto lo farmeamos Voy a tirar un pelotazo ahora cuando pueda Vamos a pegar un pelotazo ahí Y vamos a aguantarle... Vamos a aguantarle las tropas estas Con el héroe este, ¿vale? Ahí está Que vaya subiendo de nivel Que se vaya poniendo mamadísimo Porque realmente nos la está liando La máquina nos la está liando Que flipa Nos la está liando que flipa la máquina Pero bueno Vale, ya subió un nivel por ahí Vamos a seguir subiendo el daño, creo Bueno, podemos subir... Vamos a subir esto, creo Lo del stun Esto creo que está bastante bien Aquí no deberíamos de tener problemas Ahora con el héroe Lo que pasa es que también Tenemos que empezar a pensar en... En... En mejorar esto A este de aquí le estamos llegando otra vez ¿Vale? Este tío ya mismo Yo creo que se va a meter Se va a sentir presionado Y ya mismo va a querer mejorar esto de aquí Me parece Ahora mismo estamos bastante bien Aquí como veis Pues va a hacer que esto Vamos a levear bastante Ahora cuando aprendamos Lo tenemos ya aprendido No, todavía no Falta Vamos a seguir subiendo el daño ¿Vale? Vamos a seguir subiendo el daño ¿Esto qué era? Bueno, aquí tenemos para elegir un aura, ¿no? Vamos a elegir la aura Cuando mejoremos esto Y vamos a empezar a subir también esto Para que peguen a Oe Este de momento aguanta, ¿vale? Este que no se caliente Este prefiero que no se caliente ¿Vale? Y a la máquina le vamos a intentar meter por aquí fuerte Porque me da a mí que no lo va a liar Porque a la que saque un héroe por ese lado no la lía Vamos a pillar el aura Melee Creo que voy a poner esto Creo que voy a poner esto Y vamos a curar la vida Al pegar ¿Y qué hacemos? Aguantamos Para mejorar Vale, ya hemos investigado dos ¿Esto qué hacía? 75 GA El HP O sea, esto dispeleaba Pero esta gente se pone buffos Hay alguno que se ponga buffos Vale, este ya acaba de mejorar ¿Vale? Entonces nos va a obligar aquí ¿Vale? Esto de aquí Hay que mejorarlo Porque si no, es lo que he dicho Si no, no la va a liar Vale, mejoramos esto por aquí Fijaros que incluso A pesar de que vamos con una upgrade menos Le estamos partiendo un poquito la cara Por las upgrades de nuestras unidades ¿Vale? Y ahora fíjate que le estamos ganando ¿Vale? El pusheo se lo estamos ganando Bueno, ahora ya no Porque le ha venido lo otro Pero lo importante es llegar ahora con esto Básicamente Porque si no se le va a empezar aquí A acumular Y nos la pueden liar Bastante, bastante bien Vamos a seguir subiendo el daño ¿Vale? Bueno, aquí como veis Ya se la estamos liando a la maquinita Espero poder tirarle algo La verdad Aquí si conseguimos tirarle Si le conseguimos tirar esto Va a ser un buffo bastante tocho De... De dinero Pero no tiene pinta Porque esto que ha sacado que es Esto no conviene Que lo ha mejorado al 4 Lo ha mejorado al 4, tío Por favor que reviente Nukear esto, por favor Me la van a liar Me la van a liar Me la van a liar Esto tiene que caer Fijaros que la subió al... Lo ha subido, tío Lo ha subido al 4 La maldita máquina Va a fula por mí El cabrón No, no, no No vamos a joder Bueno, aquí le están reventando también el azul Como he dicho Pues el azul iba bastante fuerte Lo malo es que se está buffando Y se está ganando muchísimo dinero A nosotros nos está tanqueando Fijaros que toda la unidad Han venido por nosotros Así que el azul se va a quedar ahí Limpiando aquello Cosa que le va a dar más oro Y yo creo que vamos a mejorar Creo que voy a mejorar por aquí Por aquí estamos pusheando bien Qué putada esto de aquí, eh Qué putada que no... Que no consigamos limpiarle el... La mierda esa La verdad Bueno, nos hemos colocado... No, seguimos tercero O sea, seguimos tercero Isledin Joder, el azul se está poniendo muy fuerte El azul está muy fuerte No, el azul aquí ha triunfado como los chichos A mí me van a matar el héroe No voy a conseguir matar al desgraciado ese Pero vamos a hacer esto a nivel 3 Para defendernos por esa zona Porque el azul va a pusear para acá Qué putada, eh Qué mala suerte No, es que se ha cargado Se ha cargado Se lo ha cargado Y mi héroe muere Qué mala suerte, de verdad Ah, es cuando muere... Ah, cuando muere pega la hostia Cuando muere el héroe Me creía que era cuando mataba bichos Bueno Pues esto es una desgracia para mí Fijaros... Bueno, esto lo tenemos a puntito, a puntito, a puntito Que va bastante bien Creo que vamos a hacer... Esto de dispelear ¿Qué unidades tiene esto? Esto se bufa Esto creo que se bufa, ¿verdad? Vamos a pillar esto Bueno, cuidado Cuidado, espérate Cuidadito aquí, eh Cuidadito aquí porque fijaros lo que nos están metiendo aquí Que casi nos revientan El azul va muy fuerte El azul va exageradamente fuerte Vamos a mejorar esto Se necesita más oro He tenido que... En verdad esto no tendría que haberlo tirado Tendría que haber aguantado Porque van a venir hostios ahora por todos lados Pero bueno Y al rojo Ya os digo Es la primera vez... Bueno, la primera vez no sé A lo mejor jugué Antiguamente sí que jugué alguna vez Pero fijaros aquí lo que se le está juntando a este desgraciado Uf Pero hace mucho tiempo que no he jugado con esta raza Y la verdad es que Me ha pillado un poco Regulín, ¿no? Me ha pillado un poco regular Pero bueno Al rojo no sé yo si le vamos a meter Esto no lo ha subido No lo ha subido todavía Aquí, bueno, la están liando bastante Vamos a tener que mejorar esto Si no queremos que no la lie Bueno, tenemos que mejorar también el medio Es que el azul se ha puesto muy fuerte Se ha puesto exageradamente fuerte Aquí pelea Pero es que aquí Aquí este tío La suerte que ha tenido Se le ha empezado aquí a juntar ejército Nos han matado a nuestras unidades Se los han girado a nosotros las unidades Y ahora este tío Ha juntado ahí un pedazo de ejército De tres pares de cojones Y tenemos un problema gordo contra él Porque no sé si le vamos a pushear Parece que sí Vale De momento en los Ugraders Le sacamos bastante a los Ugraders ¿Vale? Así que A lo mejor por ahí Se la liamos No sé si quiero... Quiero esto No sé si quiero esto, en verdad Esto dispelé en área Y esto... Uy, esto también puede estar muy bien Que haga daño en área No sé si esto va a aguantar, eh Aquí parece que sí, eh Aquí parece que aguantamos Aquí le estamos pusheando a este Cosa que está de puta madre De momento no parece que quiera mejorar Cosa que lo agradezco, la verdad Vale, aquí pusheamos De momento estamos bien De momento tiene pinta de que estamos bien Lo que pasa es que hay que empezar a... Hay que empezar aquí a mejorar cositas, eh Estoy por meterle a este un pusheo ya Estoy por meterle a este nivel 3 Porque aquí, como veis, está yendo bastante bien ¿Vale? Le estamos pusheando nosotros Tenemos mejores Ugraders de tema de daño Y todo el rollo Y estoy por mejorar aquí, tío Me vendría muy bien matar a... No ha mejorado, ¿no? Me vendría muy bien conseguir matarle algo al rojo Porque cuando matáis Os dan un bonus por haber matado ese edificio Y estaría... Mira, mira, aquí le viene una buena hostia, eh Aquí se nos está juntando una buena hostia al azul, eh Está muy bien Está muy, muy bien Y aquí esta aguanta Lo que pasa es que le vamos a meter Yo creo que le vamos a meter aquí, eh Esto va a ser un mano a mano, creo De nosotros contra el azul, eh Creo ¿Qué más puedo mejorar? Esto al final no lo he hecho Pero es que me prefiero esperar, creo Esto da... Creo que vamos a mejorar primero esto, ¿vale? Quiero, quiero, quiero intentar acabar contra este tío Mira, mira, la que le va a caer, eh A ver, se va a ver obligado a sacar un héroe, creo Fijaros todo lo que le está viniendo aquí Se va a ver obligado O sea, le sacamos muchas mejoras ¿Vale? Le sacamos muchísimas mejoras No, muchas mejoras No le sacamos tantas, ¿no? Sí Seis, pero he visto un ocho por ahí, creo Pero nos estamos haciendo con el control del medio A este, como no, mejor aquí Se lo vamos a tirar ahora, ¿vale? Se lo vamos a tirar Qué más, creo que... Va a estar ahí, ahí, eh Vamos a hacer... Creo que voy a hacer esto No, vamos a hacer... Vamos a poner un poquito más de defensa en los bichos ¿Ves? El azul se ha visto obligado a tirar el tauren ¿Vale? Cosa que le vamos a conterear ahora Porque le vamos a tirar... Fijaos, mira, 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 mira Que se la liamos ¡Vamos, papu! A la azul le vamos a tirar aquí algo, eh Te lo digo ya A la azul le hay que tirarle algo Este no sé si ha mejorado No ha mejorado Así que esto va a caer también Y por aquí vamos a tirar un héroe Vamos a tirar el héroe Porque si no este tío... Bueno, espérate Porque a lo mejor le sale hasta muy mal esto, eh Hay que tirar héroe, eh Porque si no aquí se le va a empezar a acumular Acumular, 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 acumular Y va a llegar un momento en el que nos van a liar Así que hay que tirar héroe por ahí Yo creo Esto no lo ha mejorado No sé por qué estamos tardando tanto aquí, eh Ha tirado un héroe Ha tirado un héroe aquí, eh Cuidado Problemas por ahí también Es más, ha tirado dos héroes aquí Ha tirado dos héroes Ha tirado dos héroes Vale, pues vamos a tirar este No, quiero tirarlo ya No, no quiero tirarlo ya Creo que no quiero tirarlo ya Creo que no, creo que quiero mejorar más cosas Luego a unas malas podemos tirar esto Y que nuestro héroe tanquee nuestra base Que nos va a venir mucho mejor, ¿vale? Y así hacemos tiempo para... Lo que pasa es que nos va a venir una hostia por la izquierda y por la derecha Por los dos sitios Pero... Pero ya os digo Si tenemos bastante oro lo podemos... Es más, a este tío... Es que se le va a morir el héroe y todo, eh O sea, a este tío... Se le va a morir ahí eso, eh Se le va a morir No sé si mejoran los Juggernaut No sé si mejoran los Juggernaut o qué Aquí se está juntando una buena, eh Ahí hay que tener cuidado A este se le sigue... Se le está amontonando también aquí Así que va a tener que tener cuidado O le vamos a empezar a tirar la base Atentos Vale Mucho daño, mucho daño, mucho daño Dime que cae, dime que cae, dime que cae, dime que cae Se le acabamos de liar Se le acabamos de liar Se le acabamos de liar, gente Vale, ahora poquito a poco vamos a ir mejorando las unidades Y esperando a poder tirar un héroe Se le ha muerto el héroe Se le ha muerto el héroe a este O sea, que perfecto porque Nos vamos a poder centrar exclusivamente En el tío que nos viene por aquí con dos héroes Vale, y este tío aquí acaba de perder la barraca del medio O sea, que este tío ya lo tiene muy, muy difícil Encima aquí Wow, ha tirado otro héroe por el otro lado Espérate, espérate, espérate Porque esto no lo había visto Lo bueno Nosotros somos los que mantenemos de momento las barracas ¿Vale? Nosotros las mantenemos Lo que pasa es que nos vamos a tener que defender ahora Vamos a tener que defender Aquí está perdiendo Fijaros que está perdiendo todo esto Así que está de puta madre Porque no sé ahora qué hacer No sé si aguantar los héroes para que tanqueen Yo creo que sí Porque aquí, fijaros que aquí va a perder mucho Y si yo mejoro esto aquí Me quedo con dos mil Me quedo con un héroe solamente No sé si es lo más óptimo Vale, el rojo ya ha perdido absolutamente todo Las unidades se van para atrás Creo que me voy a aguantar Creo que me voy a aguantar, eh Creo que me voy a aguantar Vale, esto de aquí está más o menos controlado Bueno, nivel 8 Tiene nivel 8 de ataque Cuidado A lo mejor gana el azul, eh A pesar de que tiene una barraca menos Porque tiene bastante Tiene bastante ejército Aquí se le ha acumulado mucho Ahora, ahora veremos Si me llega más o menos a la vez Lo de aquí, lo de allí Se puede hacer algo Ahora vemos Luego ya veis que estoy acumulando pasta Básicamente porque quiero tirar Quiero tirar dos héroes por aquí Y un héroe por allí Supongo que tiraré este y el support por aquí Este y este Y tiraremos este por allí Y de mientras aquí Pues le va cayendo, le va cayendo tortas Vale, 13, 7 Todavía tenemos que aguantar un poquito más No nos van a coincidir muy bien Los tiempos de respawn de las unidades, eh Hay que tener cuidadito No nos va... No nos coincide bien, eh No nos coincide bien Nos coincide de hecho bastante mal Coincide de hecho bastante mal Hay que tener cuidado Están atacando las torres Yo creo que esto se puede tirar ya Por ahí Vale, aquí deberíamos de limpiar Aquí deberíamos de limpiar todo Si lo limpiamos todo Está muy bien, vale Si lo limpiamos todo está de puta madre Porque nos van a dar muchísimo oro Vale, nos van a dar muchísimo oro Bueno, creo que nos matan aquí Bueno, creo que nos matan aquí ¿Va a aguantar esto? Tiene que aguantar, ¿no? Se le va a morir, se le va a morir Sí, se le va a morir, se le va a morir Se le va a morir todo Se le ha muerto el héroe Nuestro pitlor Ahora nosotros tenemos... Él ha tirado los tres héroes Vale Y nosotros ahora mismo estamos sacando aquí Una cantidad de oro impresionante Impresionante O sea, casi nos mata la torre Casi nos mata la torre el cabrón Vale, podemos ir mejorando ahora cositas aquí Vale, no hace falta Yo creo que por ahí no hace falta hacer nada más Yo creo que podemos aguantar Mejorar esto al tres Y seguir subiendo cosas O sea, ahora aquí lo va a tener complicado Por el tema de... Bueno, espérate Los héroes esos están aguantando bastante bien Los héroes a mí me han matado Tengo aquí un level 7 Y el otro me lo han matado No, no Me lo han matado No sé, eh Oye, me lo han matado Lo que pasa es que esto está al 4 ya O sea, que aquí deberían de palmar Deberían de palmar No sé si me lo han matado los héroes, eh No veo... Por aquí veo a uno Vale, este se va a morir ya Perfecto Están tan apurados, eh Nada, pero yo creo que va a ganar Ed, eh A pesar de que no tenga... O sea, él no tiene por suerte Le hemos matado una barraca Cosa que está de puta madre Esto no se puede upgradear, ¿verdad? No O sea, reparar Vale, yo creo que le podemos entrar incluso por el medio ¿Qué nos queda? Vale Nos quedan los dos héroes vivos Uno a poca vida Pero están vivos Están vivos Así que... Está bastante bien eso Podemos mejorar más eso Podemos darle un poquito más de... Un poquito más de defensa A los Stalker Los Stalker eran estos, ¿no? Los Stalker eran los acechadores vil, ¿no? Sí Pues que pillen más defensa Que tanquen mejor Y a ver, ¿no? O sea, el daño él lo tiene mejor subido Tiene mejor subido él, eh Tiene mejor subido Hay que tener cuidado Ahora, si yo le tiro por aquí por el medio Es que prefiero esperar, eh Porque claro, nosotros podemos sacar Podemos sacar esto Pero creo que prefiero esperarme Creo que prefiero esperar Por aquí le va a caer una hostia Que flipas Vale, le va a caer una hostia Quiero ver Quiero ver por dónde me está sacando Vale, ahí está No tengo el héroe vivo No tengo el héroe vivo Pero el tío ¿Qué ha hecho? Estoy por sacarle por aquí el gordo, eh O sea, mi héroe aquí se ha muerto Un problema Lo bueno, mira la base Como se la estamos poniendo Si le rompemos esta barraca Que es por donde nos está atacando ahora Se va a tomar por culo Es más, le podemos sacar aquí Es más, le podemos, no Le vamos a sacar por aquí esto Porque por aquí Van dos héroes Que hombre, que tienen vida No está mal Y aquí seguimos Buah, le estamos machacando esto Yo creo que le tiramos por aquí esto Y esto es GG, eh No lo sé, no lo sé Siempre te la puede liar Porque él no lo puede tirar por otro lado Y reventarnos, ¿vale? Pero de momento Es más, fijaros que le estamos empezando a pegar ya Al esta principal Vale, me gustaría que coincidiera Le sacamos aquí Mis pezuñas ¿Qué ha dicho? Mis pezuñas y tu culo Tienen caquita Han dicho, no me he enterado, eh Fijaros lo que le viene por aquí ¿Vale? Por aquí nos han tirado dos héroes Por lo tanto No nos puede tirar O sea, por aquí ha tirado uno Por aquí como no nos tiré el gordo Creo que no puede Creo que no puede Creo, eh Creo Esto me gustaría sacarlo, la verdad O sea, esto te Por cada O sea, te levanta una Te levanta un muerto Por Que dura 90 segundos Es una barbaridad Una barbaridad Bueno, aquí tenemos al bicho este Akazak, ¿vale? El bicho mamadísimo Supongo que aquí Debería el guardián Ah, no El guardián apocalíptico Invoca Akazak Bueno, aquí deberíamos de reventarle Por esta parte, ¿vale? Deberíamos reventar Aquí le va a llegar Todo lo gordo Es más, los héroes han recuperado la vida Vale, lo saco un héroe Lo saco un héroe Lo que pasa es que no sé yo Si esto va a ser suficiente Para Yo creo que no Yo creo que no Como puede que sí Pero es que le están llegando Por todos sitios Fijaros que le está llegando Por todos lados Y por aquí no va a poder hacer Por aquí le vamos a pushear Sí o sí Por aquí le vamos a pushear Sí o sí Vale, a ver si petan esto A ver si suerte Nada, yo creo que muere Yo creo que lo tenemos, gente Yo creo que lo tenemos, eh Vamos a poner más armadura por ahí Yo creo que lo tenemos, eh Yo creo que esto es un GG Yo creo que esto es un GG Su héroe se ha muerto O debe de estar a punto de morir, ¿no? Está por ahí Recibiendo hostias Aquí No creo que nos pushe Con el bichaco del Averno Nos ha sacado otro héroe Cuidado Nos ha sacado otro héroe Esto no está Todavía no está ganado Vaya mala suerte Que no estén petándole a los edificios, eh Se me está girando absolutamente todo ¿Por qué no acaban con la barraca, tío? ¿Por qué no acaban con la barraca, tío? ¿Por qué? ¿Por qué no acaban con la barraca, tío? Vale, le hemos rototado la torre Oye, ¿le podéis pegar a la barraca, por favor? Esto se puede dar la vuelta en un momento, eh Pero vamos, aquí como veis Va a llegar seguro ¿Vale? Este tío ya está gastando en sacar unidades Ya ni siquiera tendrá para sacar héroes Creo que el héroe gordo No lo ha podido sacar Tiene esto a nivel 2 Este tío se la ha jugado a reventar A reventar al... Al reventar al midgame, digamos, ¿no? Y no se puede defender De esto no se va a poder defender De esto no se va a poder defender Vale, del guardián apocalíptico este Que va invocando Además invoca varios, ¿no? Invoca... Ah, no, es Kazak, ¿no? Es Kazak invoca guardianes, perdón De esto no se puede defender Porque no tendría que mejorar esto Que ya se le ha muerto Vale, ya no tiene nada Así que, gente Oye, pues me ha gustado, eh Me ha gustado la... Me ha gustado la gente esta, eh La verdad Me ha gustado Me ha molado el rollito que traen Pega mucho, ¿no? Pega muchísimo Mira, esto es para reducir el ataque Bueno, esto lo podemos poner en otro sitio, de hecho Y así que vaya... Lo que pasa es que No me sé No me sé las habilidades Entonces, pues bueno Se puede mejorar, evidentemente, mucho Porque al no saber tal de habilidades Bueno, aquí como veis Bueno, esta gente se ha escapado, ¿vale? Esta gente está por ahí viva No me preocupa en exceso Porque esto debería de acabar ya Con él No creo que esto llegue de tiempo Y nos maten todo, ¿vale? Esto a lo que rompan esta torre de aquí Pues hemos ganado Heinzo se retira Partida exitosa Partida exitosa Eh Me hubiera gustado Iba a jugar con los orcos Porque lo había visto por ahí ¿Vale? Y había visto que los orcos Jugó una partida en mar La partida que subí a Facebook Fue con los orcos Y la quería traer aquí Pero al final No sé por qué No me ha salido para Para poder utilizarla He elegido esta Y ha ido pues bastante, bastante bien Así que nada Espero que os haya gustado Intentad reventar el botoncito de me gusta Si queréis más sur Al que os Y como digo siempre Muchas gracias por verme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego